¡Vamos a ver entonces esta segunda partida de los chicos de Viscos contra Fighting Pandas! ¡Shadowfeel! Mmm, picks cómodos, ¿ah? Picks como que, bueno, vamos a jugar a la segura. Estudien locos, vamos a ver. Por aquí es Coffin, de nuevo Chilitoch, Avalancha, se va a quedar congelado. Eterna Lenvy lo puede matar, pero Eterna Lenvy va a morir a manos de Schofield. ¡Cómo lo incomoda, hermano! Eterna Lenvy, me duele la cabeza Eterna Lenvy. La parte de todo Moon Minder se puede morir. Otro golpe más, Moon Minder, adiós, muere a manos de Héctor y su Blood Seeker. Bueno, Schofield, y ahora que puede morir Snaking, a Schofield, tiene la combinación Avalancha, Toss. Ah, ajá, el Toss utilizado, pero le falta mana, le falta mana, le falta mana. Hace Body Block, Snaking, casi queda congelado por el Colfit. Sigue peleando por ahora los muchachos, no puede golpear, está desarmado. Stinger, sálvame, bro, sálvame, bro, sálvame. Avalancha, y muy buena por parte de Stinger. Aguantando por ahora, cuidado con el Astral Spirit. En tres segundos más, Chilintouch. Y al final, escapa Aui 2000. Retrocede Stinger, thank you, loquitos, dice. Y acá ya está acá, ojo, hay un doble stack aquí. Vamos a ver por ahora. Toma su tip, le dan Aui 2000. Snaking, fisura. Hay Fleming Lazo, lo quiero deslizar. Ok, Ropton, a ver, avanza, le dice, pues. A ver, avanza, Moon Minder. Ahí está también para pelear. La tier 1. ¡Oh! Héctor logra matar a Moon Minder, pero Snaking logra matar a Héctor. Ahí está, uno por uno el intercambio. Muere Stinger. Pelean entonces aquí los muchachos. Aguantuta, o sea, ya te encontré, loquito. ¿Qué fue? Le dice aquí Chris Brown. Problemas del tos, tos, tos utilizado por parte de Scofield. Para frenar el TP de Braille. Ahí pelea también Whisper. Aisla, se va a morir Braille. Se muere Braille, creo. Se puede morir Braille. Otro golpe más. Braille, llega Chris Brown. No, al final dice, hermano, ya se murió. Listo, vamos a ver la parte de abajo. Avalancha. Tos. Ahí está el From Tor. ¡Oh! La combina. ¡Sao! Adiós. Moon Minder va a morir a manos de Héctor. Que sigue aprovechando. Tiene a su maestro. Trabaja en la yacha y posteriormente quiere terminar su BKB. Si o si la van a necesitar igual. Listo por aquí. Scofield. Van a seguir peleando con Braille. Muy buena, eh. Braille se va a morir. Se va a morir Braille. Adiós Braille. Muere también entonces. El amigo Whisper. Killing Spree para Snaking. Stinger que pelea. Lo quiere matar a Wii 2000. No hay Raptor todavía. 23 segundos. Eternal Amy se va a encontrar al final con Chris Brown en la parte de top. Listo. Llega Moon Minder. Entonces la parte de abajo. Había mencionado también el tema de ir por Bus of Travel. Hay diferentes builds para el Bat Rider, ¿no? Al final te va sobre Whisper. Ahí está Chilling Touch. Mira qué pasó. Adiós. Se muere rápidamente ese Bat Rider. Llega Eternal Amy. Se lleva el kill sobre Stinger. No va a desaprovechar la oportunidad. Ahí está Eternal Amy utilizando esa avalancha. Va a ir por parte de ahora. ¿Cómo van a seguir peleando acá? Los muchachos van a quedar congelados. Snaking. No. Por ahora sigue peleando. Snaking. Adiós. Le dejan el kill a Héctor. Estudia loquito. Vamos a ver. Eternal Amy se quedó sin mana. Llega también Chris Brown. ¿A dónde vas, mano? ¿A dónde te vas, Lady? Dice Shao Rezuno. Vamos a ver Eternal Amy. La pelea a W2T. Va a quedar congelado aquí a W2T. Eh, eh, eh. Queda congelado. Adiós. Purify in Flame para terminar de matar. El Toss utilizado. Ven, ven, loquito. Le dice Eternal Amy. Pelea con nosotros, amigo. No te vayas. Queremos jugar. Ven. You wanna play? Muere Eternal Amy. Double kill para Stinger. Tiene que retirarse también entonces Skofield en Zoli. Vamos a ver. Ayúdame, ayúdame. El Toss de nuevo utilizando Toss Skofield. Dice, vas a utilizar la falsa promesa. Muy buena combinación. Esa me gustó. A Lighta. 16. A instrucción del marcador. 3 baja por parte de los chicos de Fighting Pandas. Listo. Por aquí en la parte de mid. Vamos a ver. Yulia Scepter. Van a comenzar a atacar a Chris Brown. El Splitter. No, me voy. Llegará. Ay, Snake. Muy buena. Muy buena por parte de este Shaker. Al final cae en 70 segundos. Abajo. Se va a morir a W2T. En otro golpe más. Héctor, ¿qué pasa? Héctor dice. Ay, ¿qué pasa, loquito? Me quiere matar. Sigue peleando los muchachos. Llega Skofield el Sol. Y Brayla activa la BKB. Héctor, 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 Héctor. Sigue avanzando. Ice Blood. Van a matar también entonces a este Ancient Apparition. Pelea Héctor contra Moonwender. Al final va a retroceder. Demasiado ya que Moonwender también molesta bastante. Vamos a ver Skofield. Avalancha. Tiene Legends of the Immortal la Templar Assassin. Pero no tiene BKB. Llega Héctor con todo. Mira. Y ahí está. Muy buena la combinación. Le dice. Pega, pega. Confía, confía, hermano. Mira qué bonito salió esa jugada. Toma. Está jugando a Volleyball. Y Skofield. Otro golpe más. Puede morir Bright. Va a ir por parte del Batrider. Va a morir Stinger rápidamente. También va a morir Skofield. Cuidado, cuidado Skofield. Skofield. La Flavion la se utiliza por parte de Moonwender. Para atapar al Volosickel. El Volosickel que tiene la manta Stair. Va a utilizar rápidamente Plotrider. Va a escapar. Héctor, Héctor que puede morir. Héctor, Héctor. Sigue corriendo. Llega aquí en Chris Brown. Ayúdame, loquito. Estudia. Mientras tanto, destruye lo que es esta trampa de la Templar. Templar que pelea con Chris Brown. Chris Brown. Chris Brown que sigue peleando. Llega Skofield de nuevo. Ahí está el Iber. Lo quiere matar a Bright. Bright que puede morir. Ahí está el Toast también utilizado. Se va a morir rápidamente. No está en brazando. También se va a morir. Echado sin seguir la pelea, señores. Porque aquí también lo puede matar a Lender Titan. Héctor que pelea con todo. Moonwender también que puede morir. El que hizo byback. Muere también. Imparable. Este. Bloodsick. 22 a 25. El marcador en 22 minutos de partida. Se están dando duro. Ambos equipos. Eternal Envy. Y encima le vamos a utilizar Chilling Touch. Vamos a utilizar Goldfit. Y mira. Moonwender se va. Mira, se va sobre el Super. Ahora siguen avanzando. Muchachos se pueden morir rápido. También Moonwender. Y mira quién llega. Es Kofiel el Soli. Bright activa en la BKB. Pelea con Héctor. La fisura no hace efecto. Aún así, Awoodu Tausen está peleando cerca. Cuidado. Brayle con Chris Brown. Utiliza el Yule Scepter. Brayle lo quiere matar a Chris Brown. Adiós, Chris Brown. Muy buena por parte de Brayle. Y ahora Morphling que sigue peleando. Cuidado con Morphling. El enchantote. Morphling. Morphling el daño extra. Stinger por ahí ayudando a Whisper con lo que viene a ser esa falsa promesa. Y cuidado por ahora que también se va a brujer. Y Stinger. Fino también. Se muere Whisper. Pero logra matar a la Templar. Y también a este Elder Titan. Tranquilo aquí los muchachos. Siguen avanzando. Sabe que por aquí está Snaking. Mientras tanto, Snaking regresa rápidamente a SS Rhyme para recuperar HP y mana junto a Eternal Envy. Ok, tranquilo. Ahí está el Tiny. Ahí las Eternal Envy. Lo están controlando a este Morphling. No puede ser mucho Chilling Touch. Que bien ha parmeado ahí también Whisper. Otro golpe más. Siguen avanzando los muchachos. Vamos a ver. Brayle tiene que retroceder. God Lie para Héctor Vibe por parte de Elder Titan. Presionan demasiado los chicos de Beast Coast. Ahí está el Blood Seeker. Y como ha farmeado también Whisper, ¿no? Muy buena, ¿eh? Muy buena realmente. Practícalo. Vamos a ver entonces por aquí Moon Minder. Vas a mandar... Ah, el Fropter. Si te quieres ir, te vas a morir. Muere a manos entonces de ese Shadowfin. Avanza Chris Brown. Puede utilizar a Blindad en un segundo más. Mira. Ice Blast. Por ahí se va a morir a W2T. Ahora muere el Morphling. Nada que hacer, hermano. Tres bajas por parte de Fighting Pandas. Beast Coast. No hay Vibax. Y mira, Scoff. Quería buscar entonces a Snake King. Va a presionar con toda la escuadra de Beast Coast. Pueden ganar su partidita aquí. Quedar 2 a 0. Very good. Presionan la parte de mid. Se van a llevar la tier 3 también. Sí, es que no hay Morphling. No hay Elder Titan. Defiende aquí en nadie, hermano. Nadie en la parte de top. Se va a encontrar... ¿Dónde estás, loquito? Le dice. ¿Dónde estás? Oh, yo también te mando a volar. ¿Qué fue? Yo también me voy. Chao. Pero mira quién presiona la parte de mid. Héctor, Scoffield, Whisper y Stinger. ¿Cómo pega este Tiny? Mira. Ese Tiny bien rápido pega, ¿no? Otro golpe más. Whisper. Cae el CD Raxx. Retroceden los chicos de Beast Coast. Ya se llevaron un CD Raxx. Va a llevar a Rochán, 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 Rochán. Ice Blast, Rochán. Mira, aquí la combinación. ¡Oh! Eternal Embi se muere. Eternal Embi se muere. Eternal Embi se muere. Eternal Embi se muere. Me voy, loquito. ¡No! Scoffield. Qué buena jugada, en serio. Lanzando el arbolito. Van a controlar a Braille también. Ahí está. Perdió la X. En menos de un minuto... En menos de 20 segundos pierde la X. Eternal Embi. Van a seguir peleando los muchachos. Problemas para esta Templar Assassin. Ya no puede hacer nada. Adiós, Templar. Muere la Templar Assassin. Muere también el Elder Titan. Complicada la partida para los chicos de Fighting Pandas. Se llevan un Rochán tranquilos. Pero ahí estaba Whisper. Pone el Ice Blast. Le cae Eternal Embi. Ya no te puede regenerar, hermano. Está tranquilo ahí. No hay problema. Te mueres. Van a avanzar por la parte de abajo entonces los muchachos de Beast Coast. Recuerden que después de esta partida se enfrentan a nada más y nada menos que... ¡Pum! Se muere. Ese Batrider se enfrentan a Virtus Pro. Ahí mira, mira, mira cómo lo controlan a Eternal Embi. ¿Ya qué vas a hacer? Retirarte nada más de ahí. No puedes pelear tranquilo. Le ponen ese Spirit Vessel. Ice Blast. Y lo controlan por ahora a Eternal Embi. Que tiene que quedarse en base buen rato. Mientras que sus compañeros pelean cerca de la Tier 4. Otro golpe para Blay. Mira Héctor cómo golpea a Héctor. Va a matar el quesito que consume aquí esta Templar Assassin. Retrocede ahora a Héctor. Vamos a verlo, chicos. ¡Objetivos! No se olvide. Mira, Scoffle el sol, hermano. Lanza para afuera entonces a este Batrider que va a morir al final. Va a ir por parte de Chris Brown. Muere también entonces este... Shaker sigue peleando a Eternal Embi. En problemas de Eternal Embi. Eternal Embi. Eternal Embi. Se puede estar muriendo. Ice Blast. ¿Dónde te vas, loquito? Mira. ¡Ay, no! ¡Eternal Embi! Double Kill para Whisper. Controla muy bien a ese Morphling. Y ahora se va a morir. Rhyne nada que hacer. No hay va, hermano. Esto es GG, hermano. Esto es GG. Esto es GG. Ya no hay nada más que hacer. Fighting Pandan, por favor. GG. Well Play. IW2000. Lanza el GG. Well Play. Triple Kill para Whisper. 29 a 46 de marcador. 2 a 0 gana BeastCode su primera serie el día de hoy. El próximo rival es Pirtus Rowe. The Midagerie Team. What a beast, man. Beast from BeastCode. They have so much swagger when they play Dota. It's unbelievable. And look, they're still calm. You know, typically you would see people a little more excited. But these guys, they just, they finished top 8 at TI. This is just another day at the office. And BeastCode, it's back to the drawing board. ¿Tú esperabas que haríamos tan bien en esta serie? Creo que sí, porque ayer no dormimos y no pudimos jugar bien. Estábamos todos muy mal. Estaban tilteados, etc. Solas. Una pregunta muy fácil. ¿Por qué no banean Rave King contra ti? Parece una solución muy fácil. Supongo porque subestiman al héroe y me subestiman a mí por ser peruano, ¿no? I guess they underrate the hero or underrate us for being Peruvians and South American. That's our guess. Well, you know what? They have underrated you, hopefully, for the last time. Well, maybe not. You guys always win. So, hopefully, they keep underrating you guys. Well, great job on your games. Thank you very much. Give me one of those two. Power. All right. Back to you guys. Back to you guys.